Y vuelve otra vez Quiero decirte lo que siento por ti mujer, oh no Estoy perdidamente enamorado de ti mujer, oh no Cuando estás a mi lado soy muy luchoso y muy peces En las mañanas y noches te necesito junto a ti Sería afortunado de tenerte entre mis brazos Pero luego te vas y aquí me dejas Busqué desolado y siento amor Pero luego te vas y aquí me dejas Esperando tu regreso amor Compositor Victoriano Coetero Amor Amor Jacob Camacho Amor 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 Que siento por ti mujer, oh no Estoy perdida, me he enamorado de ti mujer, oh no Cuando estás al lado, soy muy luchoso y muy peques En las mañanas y noches, te necesito junto a ti Soy afortunado, detenerte entre mis brazos Pero luego te vas, y aquí me dejas Esté desolado en su tu amor Pero luego te vas, y aquí me dejas Esperando tu regreso, amor El amo de las congas, Marcos Ortega Y nos fuimos hasta Puebla ¡Peprendido! ¡Suscríbete! Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!